¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos. Ah, pero permítanme un segundo, para que me puedan entender mejor, voy a colocar mi cubrebocas en esta bolsa que ya tengo dispuesta para guardarlo previamente. Es un placer saber que están conmigo en esta ocasión. Fichitas es el tema que vamos a trabajar. ¿Cuál es la asignatura? Matemáticas. ¿En dónde estamos? En Aprende en Casa 2. Así que les doy la bienvenida a todas y a todos. Vamos a divertirnos y aprender muchísimo. Ah, pero recuerden que antes de comenzar cualquier actividad, lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien nuestras manos. Y para eso, ajo listo, dinos, ¿cómo hay que hacerlo? ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Además, quedan oliendo maravillosamente bien. ¿Te has dado cuenta que cada vez hay menos enfermedades? Eso tiene que ver con el correcto lavado de manos y mientras más veces lo hagamos durante el día, como acabamos de ver y escuchar, siempre será mucho mejor. Pero bueno, pasemos a las matemáticas, que siempre serán divertidas, como con la maestra Angie. Angie, ¿cómo estás? Bienvenida. Nos da mucho gusto recibirla porque además en estas clases aprendemos jugando, que eso para mí es muy importante porque es muy divertido. ¿Cómo te ha ido? Déjame quito el cubrebocas para que me puedas escuchar mejor. Y sobre todo, recordemos que debemos de guardarlo y reservarlo. Muy bien. Ay, pues sí, aquí estamos nuevamente para jugar con matemáticas y para que mis niños allá en casita estén bien atentos a la clase del día de hoy porque, como siempre, vamos a jugar. Exactamente. Fichitas es el título de este programa. Oye, pero además tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Fíjate que me llegó o nos llegó una carta de una amiga que nos ve y ella se llama Norma. Voy a darle lectura, ¿les parece? Claro, claro. Hola, mi nombre es Norma. Hace unos días mi mamá invitó a dos de mis amigas para que vinieran a jugar conmigo. Decidimos jugar con unas fichas y yo las repartí de la siguiente manera. Pongan mucha atención. Pero ellas me reclamaron porque decían que yo tenía más fichas que ellas. Pero yo repartí a todas igual. ¿Cómo puedo demostrarles que fueron la misma cantidad de fichas para las tres? ¿Me ayudan a explicarle a mis amigas que hice lo correcto? Me despido. Saludos a todas. Y firma Norma. Norma, pues muchas gracias por escribirnos y te mandamos saludos, desde luego. Pero tiene una problemática, Norma. Y es que se lleva muy bien con sus amigas y obvio nadie quiere perder esas amistades. ¿Cómo le podemos ayudar? Bueno, creo que en el caso de Norma, aquí vamos a tener que ayudarnos de unas imágenes, ¿te parece? Para que podamos ayudarla. Y bueno, ustedes en casa también nos ayuden a resolver este conflicto que está teniendo Norma con sus amigas. ¿Sí? Y vámonos por acá. Ahora, aquí tenemos el caso de Norma y sus dos amigas. Ella nos decía en su carta que había jugado a las fichas con sus amigas. Exacto. Y que ella decía que había repartido esas fichas y ella decía, pues de forma igual. Sin embargo, sus amigas creen que no es así. Tú a simple vista, ¿crees que las repartí igual? Yo a simple vista podría decir que incluso Lupita es la que tiene un poco más. Pudiéramos decir que Lupita. Solamente hay una manera en la que podemos comprobar si Norma repartió exactamente la misma cantidad de fichas a sus amigas o no lo hizo. O como lo mencionas, que Lupita es quien tiene más fichas. ¿Quieres hacerlo? Sí, claro. Vamos a hacerlo. Manos a la obra. A ver, ah, ya tenías todo preparado. Claro, es que tenemos que tener todo preparado para esto. Bueno, aquí tenemos unas fichitas del mismo color. Exacto. Que tenemos en el pizarrón, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de reproducir lo que Norma repartió a sus amigas. ¿Te parece? Me parece muy bien. Tú repartes a Norma. Yo reparto a Norma. Tú repartes a Norma. Vamos a ver cómo lo harías tú. A ver, voy a hacer un cálculo. Voy a tomar una cantidad. Ah, y voy a seguir el patrón que ella utilizó. A ver. Entonces, tiene una por acá, otra por acá, otra por acá, una más por acá, otra aquí y una aquí. Y estas las voy a regresar. Estas son las que utilizó Norma. Estas son las que utilizó Norma. Ok. Tú lo que hiciste entonces fue ver y reproducir la misma imagen con las fichitas. Así es. A mí se me ocurre otra manera. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a hacer las de Lupita, las que tú decías que ella tiene más. Sí, a mí se me hace que Lupita sí tiene un poquito más. Vamos a contarlas y dice una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Voy a utilizar seis fichitas de color azul y las vamos a acomodar como en la imagen. Y es una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y las demás las dejo a un ladito. Perfecto. Muy bien, ya reproducimos. Y solamente nos queda Cecilia. Cecilia. ¿Cuál sería otra forma en la que podríamos acomodar estas fichitas? Ah, ya sé. A ver, se me ocurre tomar solamente una de las fichas y entonces ir como palomeando, por así decirlo, porque no lo vamos a hacer. Claro. Pero comparando y contando al mismo tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y seis fichitas. Y entonces contar seis fichas como esta, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hacerlas a un lado y dejarlas aquí en un montoncito, pues como desorganizado. Ok, y ya tenemos ahí nuestro ejemplo con las fichitas. Así como la tenemos en el pizarrón, lo tenemos ya en fichitas. Pero ahora, ¿cómo vamos a comprobar si realmente Norma repartió a sus amigas equitativamente? ¿Se te ocurre algo? Pues, si estuvimos contando las de cada una, yo creo que podemos volver a contar de nuevo lo que tenía cada una y anotar el número para que no se nos olvide y así comprobar lo de las tres. Me parece perfecto. Entonces, iniciamos contando las de Norma. Perfecto. ¿Me ayudas? Sí, claro. Yo las cuento acá y tú en el pizarrón. Me parece perfecto. Y yo acá voy anotando las fichitas que son. Perfecto. Perfecto. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Son seis fichas las que tiene Norma. Vamos a hacer seis. Entonces, dijimos que es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, lo hiciste muy bien. Representaste exactamente la misma cantidad. Vamos a colocar entonces aquí el número... Seis. Seis. Exacto. Perfecto. Bien. Ahora vamos con Lupita. Vamos con Lupita. Muy bien. Las de Lupita son estas. Podemos volver a hacer lo mismo. Llevar la cuenta aquí en la mesa y contar las del pizarrón. Claro. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y seis. Y seis también. Tiene seis. Vamos a ver si coincide con lo que tenemos en el pizarrón. Y dice... Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Coincide. Cierto. Y yo había dicho que Lupita tenía un poco más. Y eso no es así. ¿Será Cecilia entonces quien tenga más fichas? Puede ser. Vamos a comprobarlo contando. Porque Norma no tiene más. No. Cuando menos tiene las mismas que Lupita. A ver. Vamos a contar. Ay, ¿y sabes de qué acabo de darme cuenta? ¿De qué? De que las puse al azar así diciendo que había un montón desorganizado, pero en realidad se parece mucho como las tiene armada Cecilia. Muy bien. A ver, las cuento. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis también. Vamos a contar. A ver, primero comprobé. Vamos a comprobar. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ok. Tiene seis. Qué cosa más extraña. Yo hubiera pensado que una tenía más que otra y una se quedaba en medio. Claro, pero acabamos de comprobar contando que Norma, Lupita y Cecilia tienen la misma cantidad de fichas. Entonces, ya sé, a lo mejor le hubiéramos dicho que eran años y tal vez no se hubieran peleado por tener más que la otra, ¿verdad? Yo creo que no, no se hubieran peleado. No, pero ¿sabes qué? De lo que me doy cuenta es que la forma en la que las organicemos o las coloquemos hace parecer que tenemos más o menos fichas que otra persona. Así es. Qué interesante, pero ¿y por qué se da eso? Pues a lo mejor es por cada una cómo las acomodó. Un efecto óptico. A lo mejor sí, el cómo se ven. Son la misma cantidad de fichas acomodadas de distinta manera. Entonces, Norma, dando contestación a tu pregunta, ¿cómo puedes hacerle? Precisamente, puedes volver a repetir el juego con tus amigas y esta vez hacer lo que nosotros hicimos, ir contando fichita por fichita. Y si alguien dice una cantidad que no corresponde, pues a lo mejor contar de esta misma manera, una por una, para que entonces veamos que tienen la misma cantidad. Y así puedes solucionar el problema con tus amigas y puedan seguir jugando en armonía las tres. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. La verdad es que yo no me había dado cuenta que hay que fijarse perfectamente antes de pensar o asegurar más bien. Claro. Que tenemos una cantidad, siempre tenemos que comprobarla porque es fácil irse con otra idea. Y es que sí, la forma en que las organicemos nos puede dar un número que no es en realidad. Así es. Bueno, pues ahora vamos a trabajar otro ejercicio parecido. Para ello, te voy a pedir que utilicemos nuestro libro de matemáticas. ¿De acuerdo? Y ya tengo de este lado la página, bien grandota, y que se llama ocho fichas. Ocho fichas. Ocho fichas. Muy bien. Y dice, Ana usó fichas para formar grupos de ocho. Ok. A simple vista, ¿todos tienen ocho? Ah, no. Digo, yo sé que en el ejercicio anterior me pasó más o menos lo mismo, pero aquí sí puedo estar seguro, aunque sea solamente calculando que no todos los grupos tienen las mismas fichas. ¿O sí? ¿Qué podemos hacer en casita para comprobar esto que decimos? Sí. ¿Eso que estás pensando? Sí, tenemos que contar. Entonces, vamos a tener que contar los grupos de fichas y comprobar cuántos tienen. ¿De acuerdo? ¿Cuántos debemos de tener entonces? Pues allí dice que ocho. Ocho. Perfecto. ¿Me ayudas? Sí, claro. Con un ejercicio y nos vamos turnando. ¿Te parece? Muy bien. Comienzo, si quieres, con las de acá arriba. Perfecto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Creo que por el momento le atiné porque cuando menos este primer grupo tiene nueve y no ocho, como decía que debemos tener. Entonces, vamos a encerrarlo y en un espacio que tengamos de la hojita vamos a colocar el número que fue nueve. Nueve. Entonces, encerramos todas estas fichas. Así es. Dejamos un espacio pequeño y le ponemos el número al que corresponde. Perfecto. Ahora vamos a hacerlo con otro grupo de fichas. Y me toca a mí. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ajá, ajá. Siete fichas. Son siete fichas. Tampoco son ocho, entonces. No. Vamos a encerrar. Y aquí colocamos el número. Siete. Siete. Muy bien. A ver, entonces ahora voy a tomar otro grupo y sería este. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Por fin! Un primer grupo que sí tiene las fichas o el número de fichas que nos pedía el ejercicio que sí tuviera, que es el número ocho. Muy bien, ya encontramos un grupo. Vamos a ver si podemos encontrar otro grupo. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ocho! Este grupo también tiene ocho fichas. Encerramos. Colocamos el numerito para que no se nos olvide cuántas fichitas son. Y ya nada más queda un grupo por contar. Así que, ayúdenme a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. También tiene ocho. Entonces, encerramos a este nuevo y último grupo y le colocamos también el número de fichas que tiene, que es, de nuevo, el ocho. El número ocho. Entonces, acabamos de comprobar contando la cantidad de fichitas que tiene cada grupo. Y, como podemos observar, pues no todos tienen ocho fichitas. Entonces, tenemos aquí una primer pregunta. ¿Todos los grupos tienen ocho? En casita, tú que lo estás observando, ¿todos los grupos tienen ocho? ¿Los escucho? No. Dijeron que no. Dijeron que no. Bueno, yo alcancé a escuchar como dos sí. Dos sí. Sí. Creo que entonces vamos a tener que contar, pero creo que la mayoría dijo... Que no. Entonces, vamos a anotar en este espacio el no. No. Recuerda que si no sabes leer y escribir, puedes pedir ayuda de un adulto para que te ayude registrando tu respuesta. Claro. No. No. Muy bien. Muy bien. Como podemos ver nosotros, entonces tenemos primero que contar para saber si tenemos la cantidad de fichas que nos está diciendo el ejercicio. Y comprobar uno por uno hasta conocer el resultado. Claro. ¿Qué te pareció? Me parece muy bien. Esta primera parte del ejercicio, entonces, ya la terminamos. Ya comprobamos que no todos los grupos tienen ocho fichas. ¿Por qué? Porque el primero tiene nueve, el segundo tiene siete, pero los tres restantes sí tienen ocho fichas cada uno. Sin embargo, no todos los grupos tienen ocho. Y es lo que mencionabas hace un momento. Muchas veces podemos llegar a fijarnos solamente en los grupos y pensamos que, pues, probablemente existan la misma cantidad de fichitas. Pero no hay que dejarnos guiar y debemos de siempre contar y verificar la cantidad de fichitas que tenemos. No dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven, porque a veces nos pueden mentir un poquito. Eso es muy cierto. Bien. ¿Quieres hacer otro ejercicio? Sí, por supuesto. A mí siempre me gusta hacer ejercicios. Excelente. ¿Me ayudas quitando los letreritos de Norma, Lupita y Cecilia? A quienes les mandamos saludos, por cierto. Ajá. Con cuidado para que no se vayan a romper. Eso es. Eso es. Y ya nada más falta Lupita. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. Ah, ya sé. Quiere jugar, Lupita. Quiere aprender más. ¿Verdad? Ahora voy a colocar otro ejercicio. Quiero que pongan mucha atención en casita, que vayan observando lo que voy colocando, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Este también lo escuchó? Eh, lo puedes dejar. ¿Este lo puedo? Sí, lo puedes dejar. Estas son estrellitas, así no se vale. Todavía no concurso. ¿Y ya las gané? ¡Ja! Además, te digo algo. Yo creo que yo gané más. Porque en este grupo, que es el que está más cerca a mí, tiene más estrellitas. Bien. Este es el siguiente ejercicio. Que tiene que ver ahora ya no con fichitas, ahora ya son lo que bien decías, estrellitas. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué grupo tiene más estrellas? Pues creo que me estaba adelantando un poco, pero ahora sí que revisando los dos ejercicios anteriores, antes de adelantarme, mejor comprobar. Es decir, no quiero dar un número al azar. Primero lo voy a contar y después te voy a decir cuál de los grupos tiene más estrellas que el otro. Muy bien, aprendiste bien de los ejercicios anteriores. Y eso está muy bien. En casita también, ayúdenos a contar. Ustedes también, en la televisión. Muy bien, comienzo contando, ¿te parece de este lado? Me parece bien. Una estrellita, dos estrellitas, tres estrellitas, cuatro estrellitas y cinco estrellitas. Cinco estrellitas tenemos en este primer. Ah, y las anoto, ¿verdad? Anótalas, recuerda que debes de anotarlas para que no se te olviden. Porque luego se nos olvida de tanto que contamos. Exacto. Bien. Ahora, ¿te parece si te ayudo contándolas de este lado? Me parece muy bien. Perfecto. Y dice, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oh, seis estrellitas. Seis estrellitas. Voy a colocarlo de este lado. Seis. Bueno. Solamente queda un grupo más y es el que está aquí abajo. Este vamos a contarlo entre los dos, ¿te parece? Me parece muy bien. Una estrellita, dos estrellitas, tres estrellitas. Estrellitas, cuatro estrellitas, cinco estrellitas. Ajá. Y recuerden, colocamos el número que acabamos de decir. Muy bien. Muy bien. Y ahora sí. Ajá. Con que sí. Hay dos grupos que tienen la misma cantidad de estrellitas. Y el otro número, el otro grupo, tiene un número diferente. ¿Ya saben cuál es? Creo que en casa ya lo descubrieron. Sí, efectivamente. Es ese grupo el que tiene más estrellitas. Y es el que tiene seis. El que está más cerca de ti. Por lo tanto, tú tienes más estrellitas. Volviste a ganar. Angie siempre me gana en todos los concursos. Algo así. De repente te gana. De repente te gana. Bien. Entonces, recuerden que lo que hicimos es lo que siempre debemos de realizar cuando tenemos que contar. Contar los elementos, verificarlos y anotar para que no se nos olvide. Contar de uno en uno. Y no importa la distribución en la que tengamos las fichitas, las estrellitas, pueden ser manzanas, cualquier otro objeto. Siempre vamos a tener que tener en misión, que es primero cuento y no dejarme llevar por lo que veo. Fíjate que es muy importante lo que nos enseñas hoy. Porque en ocasiones nos preguntan, ¿cuántas fichitas o cuántas estrellitas o cuántos frijolitos o cuántos globos? No importa el objeto, ¿crees que haya? Cuando nos preguntan, ¿crees? Pues no estamos obligadas o obligados a dar el número exacto. Porque nos están pidiendo una aproximación. Es decir, que calculemos. Pero cuando nos dicen, ¿cuántas estrellitas hay ahí? Ahí sí tenemos que estar seguras o seguros de la respuesta que vamos a dar. Por lo tanto, la única forma de asegurarnos cuántas hay es contando y comprobando. Así es, siempre tenemos que contar y comprobar nuestros resultados. ¿Qué te pareció? Me pareció muy bien. Ahora ya no me aventuré a decir así a lo loco cuántas había, sino que primero dije, hay que contarlas muy bien y así pudimos descubrir entonces que había solamente un grupo que tenía más que los otros dos. Así es. Y yo creo que también a Norma le va a servir mucho esto que hicimos para que así lo pueda practicar con sus amigas y dejen de estar peleadas y vuelvan a jugar. ¿Te parece? Perfecto. Me parece muy bien. Ahora yo creo que vamos a ponerles un reto a nuestros niños allá en casita. Eso les gusta mucho. Les encantan los retos. Yo sé que a mis niños les encantan este tipo de actividades. Te reto a que en casita formes grupos de 10 elementos. Pueden ser piedritas, frijolitos, monedas, arrocitos, lo que tengas, claro. Cualquier objeto que te sirva para contar. Y formes grupos. En familia pongan este mismo reto. Recuerda que puedes ir formando tu colección de objetos para contar. Semillas, frijolitos, piedritas, lo que te sirva. ¿De acuerdo? Esa es una maravillosa idea. A mí me gustaba siempre tener colecciones. Y la verdad es que con eso podemos ir contando muchas cosas. Maestra Angie, muchísimas gracias. Hoy aprendimos y nos divertimos muchísimo. Claro, así es. Ha llegado el momento, maestra Angie, de comenzar con el movimiento. Listo, porque ya estuvimos en pausa, sí, aprendiendo. Pero ahora... Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto. Exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo. Con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Jair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto, muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien, 90 grados. Perfectamente bien realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados. Bajamos. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. A descansar. Respiramos. Respiramos. Ahora, en esta ocasión, vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a abrir el compás de una forma que nos sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. Elevamos. Bajamos. Elevamos. Bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien. A la altura de los hombros. Bien. Exactamente ahí. Está bien hecho. Jair. Exacto. Ahí. Con fuerza. Respiramos. Bajamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Otra más. Una vez más. Bien. Descansamos. Relajamos. Respiramos. Profundo. Bien. Entonces, elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con, flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos la... Elevamos la cadera. Muy bien. Otra vez. Pies juntos. Elevando la cadera. Elevamos cadera. Y bajamos. Respiramos. Y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Trabajamos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos. Elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. El siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. 10 segundos. Respiramos. Ah. Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí sostenido. 10 segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.sep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.sep.mx www.golf.mx www.golf.mx Gracias.